Hola, soy Leire Ventas, una periodista de BBC Mundo, y estoy aquí para conversar con Miriam González Durantes, en el marco de una serie de charlas que estamos llevando a cabo junto con el HATE Festival, que se titula Imagina el Mundo, y es con académicos expertos de diferentes ramas sobre diferentes temáticas. Miriam, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Encantada. Encantadas nosotros también. Miriam, como decía, es una abogada española experta en Derecho de la Unión Europea, y es también la fundadora y directora de Inspiring Girls, una organización cuyo objetivo es que las niñas decidan qué es lo que quieren hacer con su vida al margen de los estereotipos de género. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, bien dicho. Lo que hacemos es muy sencillito, que es conectar niñas con mujeres que las inspiran, y estamos ya en 16 países, o sea que estamos avanzando un montón. Excelente. Pero el tema que nos ocupa hoy es, en concreto, una charla que pueden ver en nuestra página web y también en las redes sociales del HATE Festival, en el que Miriam, tú reflexionas sobre la pandemia, las cosas que está puesto al descubierto y también cómo podemos aprovechar la tragedia para transformar la sociedad en una sociedad más justa, que nos funcione tanto a mujeres como a hombres. Aprovechando esa charla, le hemos preguntado a la audiencia, le hemos pedido que mande preguntas, y nos han llegado un montón, que te voy a ir haciendo a lo largo de la conversación, pero antes me gustaría empezar comentando algo que mencionas al principio de la charla. Y ahí dices que durante esta pandemia las mujeres han sido alabadas como ejemplos de liderazgo racional, competente, transparente y con empatía. Escuchando esto, yo estaba pensando en que es un motivo de celebración, pero de repente dices que es una línea de argumentación simplista y sexista. ¿Nos podrías explicar un poco por qué? Sí, claro. Bueno, yo creo que todos hemos visto cómo se han alabado a ciertas mujeres que dirigen países como Alemania, como Nueva Zelanda, y que ha surgido esa línea de argumentación de que hoy las mujeres en este tipo de situaciones reaccionan mejor que los hombres. Yo siempre he sido muy contraria a esa línea que dice que todas las mujeres somos buenas en empatía, en negociación, etcétera, etcétera, y todos los hombres son mucho mejores en la toma rápida de decisiones. Y sobre todo he sido contraria porque no es lo que yo he visto en mi vida. Yo he visto líderes políticos femeninos como Theresa May, que no tenía casi nada de empatía, y he visto muchos otros masculinos como el presidente de Irlanda, que tiene muchísima empatía. Pero sobre todo me parece una cosa absurda que cuando algún hombre hace las cosas bien, pues cuando el presidente Macron de Francia, por ejemplo, ha hecho las cosas bien, o cuando el presidente Obama hacía las cosas bien, era por su mérito personal. Es un poco absurdo que cuando hace las cosas bien Merkel o cualquier otra mujer presidenta o primera ministra, pues es porque son mujeres. Yo creo que el mérito siempre es personal, hay hombres y mujeres de todo tipo, y lo que cuenta es lo que tú haces como persona, y sobre todo en política y en liderazgo, pues tus valores personales y también los equipos que tienes de taras. Sí que este aspecto de la pandemia tal vez no se puede analizar desde la perspectiva de género, pero sí hay otros aspectos o otros fenómenos relacionados con ella que sí. Y estoy hablando del trabajo doméstico, que es el núcleo de tu charla, y sobre el que nos ha llegado tantas preguntas. Y para adentrarnos un poco en eso, decías que una de las cuestiones que la pandemia ha dejado al descubierto es cómo nos hemos dado cuenta de que, bueno, después de lavar los platos, barrer, pasar la aspiradora, hacer las camas, preparar la comida, volvemos a la cocina y está otra vez llena de platos sucios y que hay que volver a empezar. Y entonces no éramos conscientes de cuán arduo era el trabajo doméstico, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que a mí lo que más me interesa es la perspectiva como sociedad. O sea, sí que creo que es cierto que en las labores domésticas, pues una de las razones por las que puesta trabajo hacerlas es porque es un ciclo y cada vez que acabas vuelves a empezar otra vez. Pero eso es un poco cosas que nos afectan a todos a nivel personal. Como sociedad, lo que más me interesa es haber visto que hemos tenido un periodo de los meses que hayan estado las sociedades en cocinamiento y seguramente los que nos quedan, donde nos hemos dado cuenta de que eso hay que hacerlo para poder ser productivos como sociedad. Es decir, que si nosotros no tenemos niños a los que les estamos dando una educación y a los que les tenemos, claro, todo el tiempo, además de la educación, entretenidos, si no tenemos una serie de casas higiénicas que no colaboren a que haya pandemias y a que haya virus y haya bacterias, si no tenemos unas comidas nutritivas que contribuyen a que toda la sociedad después tenga el estado de salud que necesitamos para que no estemos todos enfermos cada dos por tres, si no tenemos todo eso, no podemos trabajar en otras cosas, no podemos generar productividad y por tanto no podemos pagar una serie de impuestos que son los que hacen que sociedades como todas las nuestras tengan mayor o menor estado de bienestar, pero casi todas tienen parte del estado de bienestar. O sea, yo creo que lo que hemos descubierto no es tanto que efectivamente es un rollazo lo de que haces la comida y que vuelves y limpias y se vuelve a manchar, no. A mí esa parte más, digamos, personal me interesa mucho menos, me interesa mucho más la parte como sociedad. Hemos descubierto lo que se necesita hacer para poder ser productivos como sociedad y sí que creo que parte de eso estaba escondido, parte de eso estaba escondido porque en muchas familias, yo por ejemplo tengo ayuda, en el momento que tú tienes ayuda se te va de la cabeza que todo eso es lo que tú necesitas para poder producir. En muchas otras familias hay una de las personas de la familia que hace mucho más que la otra y yo conozco un montón de mujeres porque me parece que es una parte que está muy desequilibrada en prácticamente todos los países y lo está comprobado por Naciones Unidas, pues hay muchísimas mujeres que antes de ir a trabajar hacen una serie de horas en su casa y después cuando vuelven hacen otra serie de horas y bueno, pues más o menos van pasando por ello para que se note lo menos posible, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es que se note y es fundamental porque para solucionar problemas y evolucionar tenemos que conocer la magnitud del problema. Sí, a eso he apuntado un poco con mi pregunta porque la cuestión de que nos hemos dado ahora cuenta porque hasta ahora era un trabajo que asumíamos que se hacía y ¿quién lo hacía? Y ahí seguramente no habrá muchas sorpresas que la mayoría, la mayor parte de este trabajo lo hacen desproporcionadamente de las mujeres y en muchos casos gratis, ¿no? Y tú que estás muy al día de esta cuestión, seguro manejas cifras que nos pueden mostrar la dimensión del asunto que nos podrías mencionar. Yo creo que es impresionante. Naciones Unidas además lleva midiendo esto durante muchísimos años, también lo hacen ahora otras organizaciones como la OCDE, o sea que a cualquiera que le interese tiene datos anuales constantemente y por país, pero incluso en los países como Noruega, donde se ha hecho una labor enorme de igualdad de género y todos miramos a los países escandinavos como ahí es donde realmente se ha hecho progreso en igualdad de género, bueno, pues las mujeres siguen haciendo un 20% más de tiempo en tareas domésticas que los hombres. En países como México, por llevártelo a otro extremo, las mujeres hacen como unas seis horas y pico más por día que los hombres. Es una cosa increíble. En Perú, que lo he mirado hace poquito porque efectivamente he estado haciendo también en el marco de estas charlas algunas entrevistas, hay mujeres que hacen 40 horas, las mujeres como media hacen 40 horas semanales de trabajo doméstico. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, el debate que hubo en Francia hace ya casi 10 o 15 años, de que había que reducir la jornada laboral a 35 horas porque se consideraba que 38 eran muchas. Bueno, pues las mujeres hacen 40 horas que además son gratuitas, o sea, que ni están reconocidas, ni reciben salario, ni nada de nada. En términos generales son 4,24 horas por día lo que hacemos en el mundo las mujeres más que los hombres y eso da lugar a un montón de horas. Son casi las horas que hace un asociado en una firma de abogados, que yo soy abogado y eso lo conozco mejor, y dices, bueno, es increíble, ¿no? Porque nosotros miramos como abogados a los asociados diciendo, qué trabajo tan duro, ¿no? Bueno, pues todo eso lo hacen las mujeres de manera gratuita y prácticamente sin reconocimiento. Pero sí que me gustaría decir que a mí me interesa mucho menos, o sea, creo que hay una parte de reequilibrar cómo se hace ese trabajo, ¿no? Que es donde hemos tenido el debate durante los últimos años, pero yo creo que a raíz del coronavirus podemos llevar esto un poquito más allá, ¿no? Y es decir, bueno, tenemos que tener algún otro tipo de soluciones, podemos empezar a considerar otro tipo de soluciones que nos lleve a avances sociales, porque yo he estado muy en contra, por ejemplo, de esa narrativa del coronavirus como que era una guerra, porque a mí me parece que una pandemia es otra cosa completamente distinta y que depende de una serie de decisiones políticas y sobre todo el tiempo de las decisiones políticas, pero sí que es cierto que si vamos a esa narrativa de guerra, ¿no? Pues en los grandes acontecimientos de guerras mundiales del siglo pasado se dieron unos cambios sociales enormes, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de cosas importantísimas, por ejemplo, que las mujeres podían trabajar y a raíz de ello se lanzaron al mercado de trabajo. ¿De qué nos estamos dando cuenta durante esta pandemia, no? ¿Qué es lo que podemos avanzar socialmente? Yo creo que este es un área donde debíamos empezar a reflexionar, porque luego los cambios sociales llevan mucho tiempo, o sea, que hay que empezar a pensarlo pronto. Y entonces lo que planteas, lo que es un reto para la sociedad, es asignarle valor al trabajo doméstico y reconocerlo como parte de la cadena de productividades. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues yo creo que hay muchas posibles soluciones. A mí me interesa el reconocimiento, el darle valor es simplemente por reconocerlo como parte de la cadena productiva, ¿no? Yo creo que lo que sí que es incuestionable es que sin ese trabajo doméstico no se puede producir. Y si no podemos producir como sociedad, pues hay una serie de cosas que no podemos hacer. Y en particular, pues hay sociedades como la sociedad europea, la sociedad latinoamericana, que se encuentra con un problema de productividad con respecto a otras sociedades, ¿no? Pues dentro de esos problemas de productividad, una de las cosas que tenemos ahí es que tenemos a gente dedicada un montón de horas a hacer una serie de tareas domésticas, que eso les sobrecarga, ¿no?, en lo que ellos podían hacer, en su capacidad de productividad, y que todas esas horas se podían dedicar a otras cosas. Yo creo que hay un montón de alternativas, algunas mucho más complejas que otras y más difíciles de aceptar políticamente que otras, pero sí que creo que, por ejemplo, se podía empezar a pensar si las mujeres o los hombres que no trabajan y se dedican exclusivamente a las labores domésticas deberían de cobrar ellos, por ejemplo, un subsidio de desempleo en aquellos países en los que hay subsidio de desempleo. Se debería de contabilizar lo que hacen, a lo mejor no en un subsidio de desempleo directo, pero sí en cómo se calculan después las pensiones en los países que hay pensiones estatales. Podemos empezar a mirar, por ejemplo, qué es lo que ocurre en tema de imposición en materia fiscal. Si yo, por ejemplo, en España, hasta hace muy poquito tiempo que yo soy española, si yo era abogada y me llevaba unos clientes a comer para hablar de un posible caso, yo podía deducir la factura de esa comida dentro de mis impuestos porque era algo que yo tenía que hacer para generar una serie de ingresos que son los que después tributan, o si, por ejemplo, tengo un coche y le necesito para mi trabajo, yo puedo deducir ese coche dentro de mi factura fiscal porque es lo que yo necesito para poder generar esos impuestos. Pues tenemos que empezar a pensar si todo lo que nosotros nos gastamos en poder desarrollar esas labores domésticas que necesitamos como sociedad tienen también que desgrabar y yo creo que lo podemos llevar hacia un extremo que seguramente mucha gente no estará de acuerdo pero que es interesante pensarlo en decir, bueno, ¿tiene el Estado que asumir parte de estas tareas domésticas hasta un cierto nivel que nos importan a todos? Y yo entiendo que algunas de estas opciones es como ¿pero cómo vamos a ir hacia allá? Pero sí que es cierto que las evoluciones sociales han ocurrido un poquito de esta manera, ¿no? O sea, hubo un momento en el que pensamos pues tenemos que ayudar a la gente a tomar riesgos y entonces salió toda la industria de seguros y después pensamos oh, pues mira, toman riesgos pero no toman demasiados y necesitamos que sigan comprando casas y entró el Estado a apoyar parte de las hipotecas. En un determinado momento, por ejemplo, cuando la sociedad iba viviendo mucho más tiempo y los padres y las personas mayores pues estaban enfermas durante muchos más años hubo un momento en que ciertas sociedades dijeron no, aquí tiene que entrar el Estado a colaborar porque no puede la sociedad sino dedicarse a seguir produciendo, ¿no? O sea, que hay una serie de cosas que han ocurrido durante los últimos años que son los últimos 150 años, digamos, que son avances sociales que algunas cosas en su momento les parecerían que eran pues un poco extremas y radicales, ¿no? Pero que al final solamente hablando estas cosas es donde vamos a llegar al progreso que es lo que a mí me interesa ¿no? Empezar a hablar de ello. ¿Y alguna de estas líneas que has mencionado de subvenciones o de pensiones ¿hay algún país que esté apostando por ello? ¿O esto a nivel político es un tema de que no se habla en ningún lado? Yo creo que hay muy pocos países que hayan hecho nada positivo de hecho yo creo en este tema yo creo que este tema es el gran tabú, ¿no? En general las mujeres y si lo miras desde la perspectiva de la igualdad que a mí me parece que no es la solución porque no se trata solo de reequilibrar se trata de ver de cómo podemos liberar todo ese potencial, ¿no? O sea, como sociedad lo ideal es que tengas todo el mundo si quitas la parte humana y lo miras como cifras ¿no? y potencial económico lo ideal es tener a todo el mundo al nivel más cercano de su potencial máximo de productividad y eso no es una discusión de igualdad, ¿no? Es una discusión distinta como decía antes pero si lo miras desde el punto de vista de la igualdad yo creo que en general las mujeres lograron la igualdad legal hace ya muchos años y el derecho de voto y se registró en todas las leyes que había igualdad después llegó la igualdad en el trabajo y el gran tema que queda pendiente y el gran tabú es la igualdad dentro de las casas, ¿no? y yo creo que hay pues poquísimos no te podría decir que no hay ninguno porque no lo he revisado no lo he revisado todo y yo que soy abogada no me gusta decir nada si no lo he comprobado pero vamos yo llevo cercana a la política pues toda mi vida además a nivel internacional en distintos países y jamás he visto a un partido político que decida de verdad tomar este tema tomar las riendas de este tema y empezar a plantear posibles soluciones sí que es verdad que en algunos países se empieza a hablar por ejemplo la parte de los subsidios de desempleo para las personas que se dedican solamente a ayudar en las casas y que no tienen otro trabajo adicional eso sí que se ha planteado en algunos países y la parte impositiva si se puede desgravar también ha surgido en uno o dos países pero vamos muy poquito e incluso los países donde hay partidos políticos liderados por mujeres tampoco sale el tema es un auténtico tabú de estas ideas que pones sobre la mesa sobre las que dices que hay que discutir hay una que tú misma dices que es la más radical pero que debería tomarse en cuenta y es el subsidio del Estado al trabajo doméstico sobre eso en particular nos han llegado varias preguntas varios lectores o algunos de la audiencia nos han planteado si este es un buen momento para plantearnos otro subsidio teniendo en cuenta cuál mantrecha va a quedar la economía con la pandemia y con el confinamiento ¿cómo funcionaría este subsidio? ¿qué tienes en la cabeza cuando lo planteas así? Bueno, primero decir que no es que tenga pensado todas las posibles soluciones en detalle lo único que he querido hacer con esta charla es simplemente poner una serie de ideas y provocar un poquito también sobre el tema para ver si rompemos este tabú y empezamos a ver todas las posibles soluciones que además dependerán también un poco de las distintas culturas y de país a país yo personalmente desde el punto de vista político siempre soy cauta con el tema de los subsidios y de la intervención estatal siempre me parece que las cosas que se pueden ir gestionando a través de los mercados pues siempre es mucho no sé si más fácil pero desde luego mucho más rápido pero sí que creo que en un momento como este que efectivamente pues hay muchas economías que van a sufrir mucho pero también es un momento de cuestionarse y de pensar bueno ya que tenemos todas las cosas que se ha puesto un signo de interrogación sobre nuestro futuro como sociedad estamos haciendo las cosas correctas por ejemplo en tema de subsidios cosas que nosotros hemos aceptado como normales pues hay un montón de dinero que se gasta en todos los estados por ejemplo en defensa realmente todo ese dinero tiene que ir a esa defensa tradicional que ya pues es evidente que muchas de las guerras y de los conflictos que vamos a tener no se van a realizar con esa defensa tradicional sino que vienen por otra serie de vías mucho más avanzadas y mucho más digitales y de ciberseguridad tenemos que empezar a cuestionar el dinero que dedicamos a eso tenemos que empezar por ejemplo a cuestionar todas las subvenciones que van a los combustibles fósiles mira que cosa tan actual porque ahora empezamos a pensar si parte de lo que nos está ocurriendo también tiene que ver con cómo gestionamos nosotros el cuidar de nuestro planeta necesitamos poner el dinero ahí o no sería mejor ponerlo en que toda la sociedad pueda ser más productiva que además yo creo que esa es la otra parte del debate decir bueno en el fondo si nosotros quitamos toda esta carga a las personas podemos conseguir que como sociedad seamos más productivas y entonces generemos mucho más crecimiento económico o sea que yo creo que cuando hablamos de subsidio y yo que soy española pues se habla mucho de subsidio como una manera de aletargar a la economía son cosas que no hace el sector privado y das un subsidio pero podemos empezar a cuestionar si la intervención estatal en determinados en determinadas partes de la sociedad como es las tareas domésticas nos puede ayudar a todos a producir más y a generar más como sociedad a generar más riqueza pues yo creo que esas perspectivas la verdad es que merece la pena cuestionarles y son en estos momentos de grandes rupturas en el mundo cuando puedes empezar a pensar en cosas que antes no pensabas pues por ejemplo todo el mundo piensa que si falla una aerolínea pues hay que ayudarla ¿y por qué? de verdad no tenemos suficientes aerolíneas vamos a seguir viajando de la misma manera o sea yo creo que hay que empezar a poner signos de interrogación y bueno pues sin tener muy claro dónde va la reflexión pero por lo menos empezar la reflexión ya que lo estamos cuestionando un poco todo hay una lectora que cuestionaba el modelo este del subsidio y decía que si el subsidio es que el Estado asuma los costes del trabajo doméstico para que un miembro de una familia pueda trabajar en lo que profesionalmente le resulta gratificante y contrate a alguien para que hagan los trabajos domésticos si eso no aumentará la brecha social o no ahondará en ese modelo de una parte de la sociedad dedicándose a trabajos gratificantes y otra parte de la sociedad dedicándose a los trabajos que esta otra parte no quiere hacer a mí me parece que la brecha social es una cosa que ya tenemos en nuestras sociedades y no hay mayor brecha social que el que haya que el desempleo que haya un montón de gente que no puede trabajar y además no hay mayor brecha social que el que haya desempleo cuando la sociedad no puede apoyar toda esa parte del desempleo porque no genera la riqueza suficiente que tiene que generar como sociedad que hay un montón de países incluido el mío que tiene un auténtico problema de productividad yo no estoy aquí defendiendo un subsidio sobre labores domésticas lo que estoy haciendo es poner sobre la mesa una serie de opciones de las cuales creo que esa sería seguramente la más radical pero que me parece que merece la pena empezar a discutir todas ellas y discutirlas sin los tabús y sin esta predeterminación que tenemos en cómo nosotros gestionamos nuestra sociedad porque podemos cambiarla de hecho nuestra sociedad ha cambiado muchísimo durante una serie de años y no solamente por evolución natural sino porque se han tomado una serie de decisiones políticas que cambiaron muchísimo las cosas no sé por qué en esta área no podemos pensarlo y como digo sin ideas predeterminadas yo creo que lo de los la brecha social a veces surge porque se piensa hay una parte de cómo se ve esta discusión en la que dices bueno no se puede hablar de que tienes gente que te ayuda en las labores domésticas porque oye pues hazlas tú como las hacen los demás esto se ve sobre todo en las sociedades anglosajonas mucho más que en el en el resto de la Europa continental por ejemplo o que en América Latina bueno pues también es una cosa absurda porque uno de los problemas que tenemos con la gente que se dedica a las labores domésticas es que esa labor doméstica que como no recibe un salario tampoco tributa o sea que tampoco contribuye a esa caja común que todos necesitamos para después poder utilizar los hospitales las carreteras los colegios etcétera etcétera o sea que que si tienes que elegir como sociedad estoy diciendo a nivel sociedad y como que todos fuésemos números que producimos entre cómo prefieres que se desarrollen las labores domésticas claramente como sociedad prefieres que haya otra persona o una compañía lo que sea que te está ayudando en esas labores domésticas porque tributa lo que lo que consigue producir la persona que no tiene que hacerlos y tributa a la persona que hace las labores domésticas o sea que en términos de añadir a esa caja central de las sociedades que después nos permiten como digo pagar colegios hospitales etcétera etcétera pues siempre es una una opción preferible bueno luego ya entran todas las opciones y todas todo lo que tienes que limar ahí de la parte personal pero yo creo que de verdad hay que quitarse esos conceptos que tenemos simplemente porque llevamos un montón de años haciendo las mismas cosas y poder innovar es muy difícil innovar desde el punto de vista de la política la política solo se mueve cuando la sociedad se ha movido un poco y para que la sociedad se mueva un poco tenemos que empezar a generar discusiones que es como ha ocurrido a lo largo de la historia y ahora que hablas de generar discusiones y de crear oportunidades una sociedad más justa ya empezamos a hablar de la siguiente generación y ahí quizá podemos hablar y para que no terminemos esta charla y se quede fuera el otro tema que es Inspiring Girls nos podrías contar un poco en qué consiste exactamente esto de inspirar a las niñas bueno quizá antes de contar de eso como mencionas a la siguiente generación simplemente a notar que en los estudios que se han hecho que se ha hecho sobre todo en Estados Unidos o sea que esto es algo que no se mide mucho pero en los estudios que se han hecho sobre chicos y chicas pues los chicos y chicas de esa siguiente generación sigue pensando que son las mujeres las que tienen que dedicarse sobre todo a las labores domésticas más que los hombres o sea que esto no es algo que se vaya a solucionar simplemente porque llegan un par de generaciones generaciones nuevas Inspiring Girls es una idea muy sencillita se trata simplemente de contarles a las niñas todo lo que ya hacen las mujeres y animarlas a que miren todas esas posibilidades y a que decidan lo que quieran hacer en la vida con libertad sin fijarse en los estereotipos de género simplemente porque eso es lo que ellas quieren y una vez que las tenemos ahí pues también las animamos a hacer un esfuerzo y a llegar lo más lejos posible que ellas puedan pero estamos ya en 16 países en un montón de países de América Latina estamos también en África en Asia en varios países europeos se acaba de sumar a Francia y empezamos ahora dentro de un par de meses también en Estados Unidos y una de las cosas que siempre me llama más la atención es como en las zonas tan distintas en las que estamos no solamente de países sino en zonas urbanas zonas rurales zonas con todo tipo de problemas pues al final hay una cosa común en prácticamente todas las niñas que es que a esa edad en la que nosotros hablamos con ellas los 12, 13, 14 años empiezan a dejar asignaturas porque piensan que no son para ellas empiezan a dejar deportes porque piensan que no son de niños de niñas y hay como una falta de confianza hay un virus de falta de confianza que afecta prácticamente a todo el mundo y que tiene que ser muy fácil eliminarlo y eso es nuestra misión eliminarlo Hay un término ahí que se utiliza mucho empoderar ¿verdad? pero te he oído hablar te he oído decir alguna vez o te he leído haber dicho que el objetivo no es empoderarlas sino desempoderarlas ¿a qué te refieres? No desempoderarlas o sea yo creo que las niñas y los niños yo soy madre de tres chicos yo sé que ninguno de ellos nacen sexistas y ninguno de ellos nacen pensando que hay ciertas cosas que solo hacen las mujeres y ciertas cosas que solo hacen los hombres pero a los 6, 7 años prácticamente en todos los países que esto hay unas cifras buenísimas que mide además todos los años la OCDE pues ya empiezan a ver los trabajos como trabajos de hombres y trabajos de mujeres y piensan pues ¿qué ha pasado? todos estos niños y niñas en 6 años de su vida que de repente empiezan a ver todo esto y lo que les ha pasado somos nosotros es la influencia de nosotros como sociedad en ellos y que después sigue y como sigue es por lo que hay niñas que empiezan a pensar pues eso que hay asignaturas o deportes que no son para ellos que hay cosas que ellas no pueden hacer o sea que yo creo que se trata de de quitar esa influencia nuestra que parte de ese sexismo de ruido de fondo que hemos ido aceptando como una cosa normal ¿no? pues esa influencia que luego tiene en las niñas intentar retirarla ¿no? o sea yo siempre digo que la mejor ayuda que les podemos dar es no influirles negativamente ¿no? porque ellos nacen fantásticos y además es que yo que trabajo muchísimo con esta generación es estupendo como ven la igualdad ¿no? tienen la igualdad de todo ¿eh? de género y de cualquier tipo de igualdad la tienen en su ADN generaciones como la mía tiene que pensar en la igualdad ellos no tienen que pensarlo porque lo tienen ya dentro de su sistema pues nada aprovechemos la pandemia y agarrémosnos de esta generación para construir esa sociedad de la que hablas efectivamente gracias muchas gracias esta charla estará disponible en nuestra página web y en las redes sociales del GES Festival gracias a todos por seguirnos gracias a vosotros